Que la canti no la vive, Rascabicho. ¡Ah! ¡Así tú estás! ¡Money! Vea que rompe la pista en realidad todo. Oh, ¿se vas a quiquear con ella y todo? Ok. 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 A la cabrón. Me cojo ganado. Mera, oye, ni curry me aguanto un preseu. La bruja está cumpliéndome el deseo. Me presento, güey, el Jesús de los chanteos. Dos fiendas voy a dar tus brazos si es que me bajan el deu. Ya no es el jardín de la nueva. El cuerpo es Hades con la barbeseu. En mi barrio soy como corre en Quintana. Ya parezco un granjero de tanto burro que le corona aduana. Que me cuidara de mis amigos, dijo la anciana. Pa' que mi cabeza no aparezca guinda por Tijuana. Se cayó, la duplicamos y coroné. El painel es vacié, lo rematé y otro de 30 le enganché. Me compré un 4-7 a los árabes pa' chingármelo a la huella. El bichote en su mismo canto le me he de North a Sur. Le quise compro otro full. De Steve Kerkle y el C de Jordan en Chicago Bull. Los míos todos son rojos, sangre roja como de Spur. Si no me pego me van a matar como a tu pachacul. Si quieren guerra entonces mencionen mi nombre. Yo me paso por el bicho, sus bichotes con tu nombre. Yo me paso por el bicho, sus bichotes con tu pachacul. Yo me paso por el bicho, sus bichotes con tu pachacul. Yo me paso por el bicho, sus bichotes con tu pachacul. Yo me paso por el bicho, sus bichotes con tu pachacul. Yo me paso por el bicho, sus bichotes con tu pachacul.